El Ministerio de Salud informó que hay 139 casos nuevos de coronavirus detectados con los exámenes PCR. Con esto llegamos a 18.147 contagios en total desde el inicio de la pandemia. De esos hay 242 pacientes que perdieron la vida y esto sigue en aumento. Hoy debemos informar el fallecimiento de una mujer de 71 años que se encontraba en Santiago. El deceso se produjo el día de ayer en la tarde en el hospital Luis Tisné, lugar donde había sido aéreo evacuada el pasado 12 de diciembre. Estos fallecimientos deben recordarnos que el virus sigue presente, que tiene consecuencias graves, especialmente los adultos mayores. Son ellos los que han sufrido más en esta situación. Las posibilidades de transmisión de la enfermedad se multiplican con la suma diaria de casos nuevos. Los pacientes activos que pueden contagiar a otras personas son 635. Muchos llegan a los hospitales y para los más graves hay una capacidad limitada de camas críticas. También debemos informar que el día de ayer se efectuaron dos aeroevacuaciones con la finalidad de poder liberar camas y evitar sobrepasar a nuestro sistema hospitalario. Estas acciones han permitido garantizar camas a todos los usuarios que se han agravado y que requieren de cuidados críticos. Con las nuevas evacuaciones se logró bajar a 63% la ocupación de camas críticas, pero para estar más tranquilos hay que llegar bajo el 60%. El problema se va a presentar cuando por el alza de casos en la región metropolitana ya no haya espacios para evacuar a pacientes magallánicos. Por eso es importante frenar en la región el contagio con el coronavirus.